Como viene del campo Vienes airosa Vienes airosa Vienes coloradita Como una rosa Vienes coloradita Como una rosa Yo no se que demonio Tiene la sota Tiene la sota Que doblada me falta Y entera sobra Que doblada me falta Y entera sobra Mujer para Londres Horta y garbosa Horta y garbosa Porque los pequeñitos Siempre reposan Siempre reposan Mujer para Londres Que me reconden Me reconden Mujer 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 Mujer